Ninguno de estos argumentos apelan a la fe, ni apelan a la religión, pero personalmente déjenme desearles, a quien apruebe esta ley, que Dios les perdone. A la señora de Vox decirle que soy de los que va a votar a favor y estoy seguro que si Dios existe me perdonará, porque sabrá entender que votamos teniendo en cuenta valores tan importantes como la solidaridad, la piedad, la compasión, cosa que parece que no tengan en cuenta estos grandes cristianos que quieren dar lecciones aquí.